Entre nosotros ya no tenemos que ser oprimidos, aunque a veces aparece, estamos viviendo momentos difíciles, claro que sí, pero la fe nos dice, hay esperanza. Dicen que la esperanza es la última cosa que se muere, la última cosa, que es la primera. Si la fe sería la última, mañana sería un día más bonito. Con fe podamos reconocer que sí me puedo levantar. Con fe yo puedo reconocer que yo puedo caminar. Con fe yo puedo dominar la negatividad que a veces nos queda dejar abajo y para levantarnos de decir, libre estoy en Cristo Jesús. Pero hablada es una cosa. Tenemos que salir de la rutina. Salir y reconocer que lo que trabajó anteriormente quizás ya no trabaja hoy y quizás no va a trabajar mañana. Pero es difícil. Yo estaba hablando con alguien el otro día que me estaba diciendo que en X años estando en esta relación que ya no sabe cómo salir. Porque a veces dependemos en lo que el mundo nos ofrece. Nos ofrece. Y eso que nos ofrece aparece como felicidad. Parece como felicidad. Pero cuando estamos libres de esa gran mentira, miramos hacia atrás y decimos, wow, no puedo creer que yo me dejé. ¿Cuántas veces se han preguntado esta pregunta? No puedo creer que yo me dejé. Pero cuando uno se cansa, Cristo te da voz. Cuando uno se cansa, Cristo te da estatura. Cuando uno se cansa, Cristo te da libertad. Y cuando uno se cansa, Cristo te da poder. Poder para vivir la libertad y reconocer que ya no tenemos que ser reflejo del pasado. Sea como sea. Yo te digo, yo amo a mis padres. Y que a mi papá, que está descansando en paz, mi mamá es santa, por eso no vivo con ella. Porque yo soy santo también, pero usted le da a mi marido. Y la realidad es que gente hace el mejor que pueden hacer. Sí o no. Gente hace el mejor que uno puede hacer. Pero si no sabe cómo cambiar la actitud, siempre vamos a hacer lo que nos conviene. Si uno no sabe cómo adaptarse, siempre la misma rutina. Si no sabe cómo asimilarse, siempre el mismo comportamiento. Cristo Jesús nos da a la mano las herramientas para romper esos patrones de conducta que quizás sirvieron en aquel entonces, pero ya no sirven hoy. Para ya no ser oprimidos. Para ya no ser ciegos. Para tener la capacidad de ver con los ojos espirituales. Escuchar con oídos espirituales. Escuchar con oídos espirituales. Porque yo te digo, yo les voy a decir, Angie no está aquí hoy, de seguro está trabajando, pero ayer la pobre me llamó por direcciones. Escogió la persona equivocada. Si yo tengo que llamar a Ramiro para decirme cómo llegar a la casa. Entonces, ella me llama para direcciones. Y había una conexión tan mala. Tú me entiendes, hermana, ¿verdad? Ay, qué sufrimiento Dios nos dio, ¿verdad? Y eso que tengo GPS. Y todavía me perdió. Pierdo. Perdió, whatever. Me llama. Y lo que me quiso decir es, estoy atorada en el freeway. Puedo llegar, no tengo que llegar si me salgo aquí. Lo que yo estaba escuchando era, estoy... ¿Cómo llego? Oh, tome el 101 al 5. No, pero estoy... ¿Cómo llego? Alex, no me estás escuchando, dijo ella. Sí, toma el 101, le dije. Por fin le pasé el teléfono a alguien más. A veces tenemos que pasar a alguien más para que nos instruyan. A alguien que sabe cómo ver nuestra vida por ojos ajenos. Cuando estamos muy cerca de lo que estamos viviendo, ¿cómo vamos a discernir con los ojos? ¿Cómo vamos a discernir con los oídos? ¿Cómo vamos a discernir con el corazón? Cuando estamos muy cerca de lo que nos está... Alguien por afuera nos puede decir, esto es lo que está pasando. Pues yo le digo que debajo de tu propio techo, todos saben lo que está pasando menos tú. ¿Alguien sabe de lo que está ahí hablando? Todos sabían hasta la comadre en México. El chimoso en Guatemala. Todos lo sabían menos tú, debajo de tu propio techo. ¿Y por qué? Porque Dios te decía... Tú... Yo sé que no me estás hablando a mí. Tarago, claro que sí. Te estoy hablando a ti. Pregúntele al vecino. Por eso no llega tu esposo. A veces tenemos que pedir por alguien más que mire y nos diga qué está pasando. Dios tiene la respuesta en Cristo Jesús. Ya no tenemos que ser las personas que dicen, ay, es que no me gusta cómo me habla. No me gusta cómo me trata. Ay, la suegra. Ni la aguanto en pintura. Permite que alguien más vea tu vida de ojos ajenos. Ay, doña María, no estoy hablando de la tuya. Y la mía, ay, te amo, doña Lina, que descanse en paz. Te digo, hoy tenemos la oportunidad de no solamente hablar las buenas nuevas, pero vivirlas. ¿Qué vale la pena conocer algo si no lo estamos viviendo? Uno. Segundo, si van a decidir ser oprimidos, buen viaje. Disfrutando. Y cuando están listos para escaparse y libertarse, les voy a dar la llave porque siempre ha estado aquí. Siempre ha estado aquí. Siempre ha estado aquí. Tres. Si quieren ver, bueno, estén preparados para escuchar la verdad. Pero si no están preparados, no pregunten. No pregunten. Porque entonces ponen cara de, ¿por qué a mí hablaste así? ¿Preguntaste? ¿Por qué preguntaste? ¿Por qué? Estén libres porque lo quieres, lo deseas, no porque lo necesitas. Todos necesitan libertad, ¿sí o no? Pero una gran diferencia entre necesitar algo y desear algo. Una vez que están en el, que están en, cuando la libertad es un deseo, la palabra viva entre ustedes les ayudará vivir y ver lo que se tiene que hacer. ¿Amén? Amén. Oremos, por favor. Diosito Santo, ayúdanos a ver con estos ojos humanos, escuchar con estos oídos, abre nuestros corazones para que tu espíritu pueda palpitar entre ellas y podamos ver que libres somos en Cristo Jesús. Todo por la gloria de Dios. Amén y Amén.